Música Muy buenas mis queridísimos amantes del corazón ¿Qué tal estáis? Espero que estéis disfrutando del jueves que ya se nos está yendo Recordaros que esta noche intentaré conectarme un ratito con ustedes en directo cuando termine el torneo Y en esta ocasión vamos a hablar de una noticia que es, bueno, aunque pertenece a la televisión Es una cosa un poco más seria y es que Carlota Prado, que como ya sabéis, el próximo mes de febrero A principios de febrero de hecho, ya por fin tiene el juicio contra Telecinco El juicio este por el que, bueno, presuntamente Carlota Prado fue abusada dentro de la casa de Gran Hermano Mientras que estaba inconsciente por haber bebido alcohol y todo fue grabado, le pusieron las imágenes Y todo muy desagradable Carlota se ha hecho una cuenta nueva de Twitter que la tendréis en pantalla ahora mismo Y estaré leyendo un hilo de Twitter, unos cuantos de tweets que ha puesto Vamos a darle un poquillo de voz y vamos a ver que es lo que dice Carlota Prado A espera de unos días para el juicio, ¿vale? El 8 de febrero 1. Esta es la segunda cuenta oficial de Carlota Prado Alonso El próximo 8 de febrero dará comienzo a lo que será el juicio esperado Sé perfectamente cómo funciona esta escoria barata Así que voy a cubrirme en salud diciendo algunas cosas que son ciertas sobre mi persona Vale, fijaros lo que tarda y cómo va la justicia en un caso tan importante como este ¿No? En un caso tan delicado y grave Que estamos en 2022 y es ahora cuando se va a celebrar el juicio Si no me equivoco, esto fue en la última edición de Gran Hermano de Anónimo Y creo que era el 2017, ¿vale? O sea, increíble Increíble Si no fue el 17, fue el 18 Pero vamos, increíble Igualmente es una burrada 2. Como me han puesto enfrente de este alcantarillado variopinto Es posible que intenten difamar información sobre mi persona Como ya hizo en su momento el país Que no se acierta y pueda perjudicar mi imagen pública ¿Hay pelotas? 3. No pienso olvidar que un gran porcentaje de la población visualizadora de Telecinco Se puso en mi contra porque el país publicó una noticia falsa Diciendo que la Guardia Civil había visto las imágenes cuando no fue así 4. No he sido narco Ni trabajado para ninguna mafia Nunca me he prostituido Nunca he sido drogodependiente Nunca he matado a nadie Nunca le he pegado a mi padre LOL O sea, ¿por qué está aclarando esto? No sé a qué artículo del país se refiere Si me lo podéis poner en la caja de comentarios O mandármelo por email Por favor, os lo agradecería Lo comentamos en el directo de esta noche Porque espero que no sean estas cosas las que han dicho sobre ella Para intentar hacerla de menos Delante del juicio O sea, me parecería ya Traspasar la bomba 5. Cosas que sí he hecho Hacer uso de la fuerza Es decir, ser violenta en contadas ocasiones a lo largo de mi vida Un correctivo a un niño por mi hermana teniendo 8 años Otra pelea insulsa por mi estupidez a los 15 Dos cabezazos a tíos de 2 metros Tres hostias a dos insensatos He de decir que mientras estuve cursando mis estudios universitarios en Granada Una expareja me denunció y posteriormente quitó la denuncia Causa de la tal denuncia Alegaba malos tratos hacia su persona Un puto cleptómano Que tardaba dos horas en arreglarse Me reitero ¿Ay? 7. Amparo de la gama Queda declarada como persona non grata Por escribir en Vanitatis Sobre mi relación con J.C. Creo que es el denunciado El de Gran Hermano, ¿no? Creo que se llamaba Juanma o algo así No lo sé, ¿vale? Mintiendo Detalle molesto en aquel momento Ojalá caiga la breva Y nos veamos las caras 8. La poca vergüenza que existe en este país Queda patente Cuando solamente Vox Un partido político español Se pronuncia ante mi caso Pedro Sánchez Dimisión Ya sabéis mi opinión, ¿vale? Ya sabéis que Estoy de acuerdo En muchísimas cosas Con este partido, ¿vale? Con algunas no, ¿vale? Pero con las más importantes Y las que yo creo que hay que poner orden en este país Son así las cosas En los partidos que hay ahora mismo A lo mejor sale mañana otro mejor De derechas, ¿no? Pero en los partidos que hay ahora mismo La verdad Es el único que se ha pronunciado en este caso Ahí tenéis que darle una vuelta al coco, ¿vale? Lo de Pedro Sánchez Es completamente avergonzante Lo de Pedro Sánchez Es ya de poca vergüenza Pedro Sánchez estuvo llamando a Rosito Según María Teresa Campos ¿Vale? Pero de este caso Nanay ¿Por qué? Porque las cadenas de televisión Lo han silenciado La única que habló de este caso Fue la sexta Y tal vez Antena 3 Porque ya sabéis Es la La competidora directa de Telecinco Pero tampoco que le dieran mucho bombo al asunto ¿Eh? Simplemente informaron un poco Del proceso legal Pero en partidos políticos En partidos políticos Nanay A Irene Montero se le ha puesto Decenas de miles de tweets Mencionando este caso A Irene Montero de hecho se le ha puesto Decenas de miles de tweets Mencionando muchos casos de cositas Que ha pasado en Telecinco Y no ha dicho ni mu Porque solamente le interesa la publicidad La propaganda para su partiducho Pilar Blasco Y la psicóloga llamada Patricia de Zeppelin Tuvisteis mucho hígado podrido Al entrar en la ratonera Llamada confesionario Tras 13 horas de los hechos Y tras tenerme encerrada Viendo mi violación Sin aviso ni apoyo ¿Cómo os sentís? ¿Conciencia tranquila? Pregunto Pilar Blasco Patricia Marta Torres El super que no recuerdo el nombre Los cámaras ¿Cuánto duró? Bueno el super creo que era Álvaro El de siempre Pero no lo sé Me parece que era Álvaro Pero no lo sé No lo afirmo ¿Cuánto duró realmente la violación? Violación porque hubo violencia en el salón España ¿Saben ustedes que me enseñaron un vídeo editado? Ojo a este dato Que nunca se ha dicho Ojo a este dato Un vídeo editado El vídeo de mi violación Se me fue enseñado por el artículo 555 No Solo enfocado Enfocando desde una cámara Se tomaron la aberrante De deplorable Y asquerosa Delicadeza De editarlo E ir mostrándome Diferentes planos Incluso enfocando bien De frente A mi violador Los anunciantes ¿Qué? Wow Familia Wow A ver No sé Podría ser editado Podría ser editado O no editado Sino que a la vez que están grabando Están cambiando de cámaras En la realización Eso seguramente sea lo Lo que pasaría ¿Vale? Pero igualmente A ver Hubo tiempo a reaccionar El problema aquí El problema aquí Aparte ya de que se lo enseñe Que es una completa Burrada Una completa locura Que no cabe en la cabeza De nadie ¿Vale? El completo De la De la De la poca sensibilidad Del poco tacto El problema aquí sobre todo Es que hubo tiempo a reaccionar Que se están enfocando Y aunque no fuera un vídeo editado Se están cambiando de cámaras ¿No? Entonces si se están cambiando de cámaras Y están cambiando de plano Por favor Ahí se supone que hay una seguridad ¿Cómo no? Irrumpe alguien inmediatamente En esa habitación Nueve La super Esa noche La super basura humana Era Marta Torres No Floren Abad Ah vale Pues entonces me equivoco Estaba yo mencionando a un tal Álvaro Pero Álvaro Claro no Había una super Que de hecho creo que fue Creo que fue despedida ¿Vale? Ahora vemos a ver Que dice aquí Carlota A este último al parecer Marta Lo llamó para preguntarle Que hacía Mientras el susodicho Me penetraba Estando inconsciente Madre mía ¿Qué hago? ¿No? Madre mía Tío En serio tiene A ver Yo entiendo que hay una jerarquía ¿No? Yo entiendo que hay una jerarquía Pero Y un protocolo ¿No? Pero yo creo que hay situaciones Ante las que no hace falta preguntar ¿No? Al parecer el marido de Carlota Corredera Era uno de los cámaras A ver Siempre se ha dicho en las redes ¿No? Pero esto no estaba confirmado Esto ahora lo está confirmando Carlota Prado Siempre se ha dicho que trabajaba Como cámara en los realities Pero Pero no que estuviera Ahí Esa noche ¿No? Una concursante Me llamó al año Aproximadamente De los hechos Diciéndome Que otra cámara Había vomitado Los de seguridad ¿Qué pensasteis? ¿Cuántas personas supieron Y tuvieron conocimiento? ¿Cuántos disfrutasteis Por ser quien era? ¿Tenéis huevos De venir a Marbella? Y yo tío Lo que está diciendo Esta chavala Es muy fuerte Como sea así ¿Eh? Diez Si el primer día En la casa Calle a grito pelado A 99 desconocidos Escoria Barata No pienso parar Hasta que cada uno Que estuvo Y colaboró Permitió Toleró O se jactó No se parará Hasta que todos Seáis señalados Mañana Notición Buenas noches Y buena suerte Bueno Mañana es hoy ¿Vale? Este tweet Fue de ayer Esther Soy Carlota Prado Me gustaría hablar contigo Mas no puedo enviarte Un mensaje privado Dime como puedo Ponerme en contacto Contigo De manera más privada Me gustaría hacer Una entrevista Antes del juicio Espero que ante La situación actual Tú y los tuyos Estéis bien Guau 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 Bueno pues Estaremos pendientes Hoy De que pone Carlota Porque si ha dicho Que hay un notición Estaremos pendientes Para comentarlo Pero Guau Como las cosas son Como las está contando Esta chavala Y nadie está saliendo A llevarle la contraria A Telecinco Se le viene encima Una grande A Telecinco Se le viene encima Una grande O sea Los anunciantes Aquí Bueno ya se cargaron Gran hermano Evidentemente Pero aquí Ya estaríamos hablando De algo tan grave Que podría afectar A la cadena entera ¿Vale? Que podría Que podría Afectar la cadena entera Al nivel de tener Que reciclarla Casi entera Para que los anunciantes Siguieran poniendo Dinero aquí Increíble Familia Nada Es un tema muy serio Os dejaré que opinéis En la caja de comentarios Siempre con respeto Por supuesto Y Hablamos luego Guau ¡Suscríbete al canal!